Los hechos ocurrieron en abril pasado y precisó al fiscal Ramsey que se está acusando a Francisco Lagos Navarro por el delito de homicidio en grado de frustrado. No se alcanzó a concretar al intervenir terceras personas. La víctima se declaró, narró de primera persona lo que aconteció, las heridas que sufrió, cómo tuvo que concurrir solo después del hospital y tuvo que hacer intervenido, como tuvo que estar tres o cuatro días internado, operación grave, y después de eso sale y vuelve a ingresar por dos horas y hasta el día de hoy se llega con molestia. También declaró un imputado constructor, un imputado minimiza, dice que él en realidad lo que hizo fue una situación, no quedó clara por qué era eso, digamos no hay ninguna razón para que una persona apuñale a otra, era amigo, era amigo. Precisó que el imputado señaló que el amigo habría sufrido un empujón por parte de la víctima en una disco y por ello fue a golpearlo y finalmente lo apuñala. El juicio debe concluir mañana. La fiscalía está pidiendo cinco años un día de cárcel para Lagos Navarro.